¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien Y si no, relajen la raja Porque nosotros vamos a arrancar cabezas con estos tamaños de bíceps que tenemos allí Mira, esos bíceps son para partir melones entre ellos, así ¿Cómo ves, chaval? Como pueden ver, episodio de Jerusalén, capítulo 1, cirugía cerebral Rescatar a el Dr. Gringold Cuando Jerusalén cayó al Dr. no sabe qué le pasó Y tenemos que ir por él porque es un manco Así que pues bueno, tenemos que ir con él Se conectó uno conmigo, vamos a empezar desde cero Espero que podamos tener sincronización mental Para podernoslo pasar sin ningún tipo de problemas Episodio 1 de Nueva York Ya lo completamos, son cuatro capítulos por episodio Entonces este es un nuevo episodio Un nuevo capítulo, así que pues Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos pasa Dice, ¿qué ves desde ahí arriba? Lach, eso es lo que se ve Las Zetas, le llaman Zetas a los zombies Yo pensé que le decían Zetas a las cabezas Porque cuando te vas a la opción de De... Wow, este men se ve que ya lleva tiempo Y que le mete dinero Mira la skin y las cosas que trae Pero bueno, vamos a echarle ganas Nosotros traemos unos bíceps que te cagas Y por favor no te vayas Porque hay que darle macizo al asunto A ver No bro, qué pedo con la puntería de esta pistola A veces estás con madre y a veces las falla todas No se mueve, no sé por qué Me gustaría ver que se moviera Hijo de tu madre No, no Oye, ¿por qué no se mueve? Oh, ahí viene ¿Qué es esa luz que trae ahí arriba? No mames Trae un dron Oh, este men Si es pro... Pro player De aquí Fua, chaval, pro player Me encanta Ay, dime qué es este La primaria Es como el mío, men Granadas ¿Qué más tenemos que hacer? Yo tengo unos bíceps que te cagas, men Con esto vienes y te reviento la cara sin... Con el meñique, men Es que, men Si ya llevan años, meses o días así ¿Por qué no desactivan todo lo que tiene? Alarmas de sonido Tienen mucho tiempo para hacerlo Incluso es complicarle un botón De deshabilitarle Díganle a sus ingenieros O a quien esté vivo También tengo que a estas alturas Es difícil que un ingeniero esté vivo Se especializan en reparar Y hacer cosas más o menos matar Aunque siempre hay la excepción Mira, y este se acaba de conectar Siempre hay la excepción de que No falta el ingeniero que Que sabe jiu-jitsu Experimental Con artes marciales Con cinta negra Forrado en oro negro Que tiene manejo de armas O ese tipo de cosas Pues me alegro de no haberle quitado El personaje a este men Que tiene un drone en la cabeza Porque a lo mejor ya no podría traer Esa habilidad Estuve a punto de cambiárselo Porque yo quería la morra Pero Pues Me alegro de no haberlo hecho Porque está mamadísimo el men Ya se conectaron todos Entonces Pues nada Ey No me toques asqueroso Que no ves que tengo unos bíceps Que te puedes cagar en todo Todos Yo no le di Pero La intención es lo que cuenta Déjame activarlo ya Por favor Ahí está Open the door Ostras Yo no me lo voy a llevar Pero se los voy a marcar Mira Este cuánto Mil baros A que se lo lleva En corto Me deben mil baros Como ven Negocio rápido Me mente de tiburón Carnal Tienes que estar al tiro De Mentalidad De comerte a los demás Porque si no No sé vender Pero bueno Quería decirlo Aquí si de verdad Hubiera sido una apuesta Así en corto La hubiera ganado Pero bueno No 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 creo que me Me irían a pagar ¿Verdad? Tristemente Ah ya me cansé Bueno Pero todavía bueno Uh brecha de carga ¡Dámela a mí! Que asco Yo la uso En el primer juego Que la vea Ahora si ya me cansé Porque no puedo correr Deja que se me recorre Deja que se me recupere La barrita azul La La mítica Pero llamada Estamina Toca pelotas De los juegos Pero que no tiene Un toque de realidad Oye El agua Que me tomé Tiene gas ¿O qué? Porque estoy Eruptando Eruptando Repitiendo Como querías decirle Mucho A ver Aquí que hay Escopeta Y pistola Secundaria No me interesa Porque dice Llega a la casa De Gring Un gol Completado Si yo no he llegado Ay Mira El inepto este Llegó Y no empezó A preparar Nada Que bien Ah ya no me puedo Regresar Ah pues si Mira Fue un desperdicio Porque ya traía Una granada Y al agarrarla Nomás me dio Una La cual a veces No debe de pasar Porque siempre te da Dos Pero bueno Son cosas que pasan Pasas que causan Situaciones que te Que te dejan Con el culo Torcido Ándase ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pedo? Bro Yo estoy afuera De la casa No mames Ostras Ahora sí Ahora sí que sí Me agarraron Con el culo Torcidísimo No me lo esperaba Estar afuera De la casa Fue Fue Man Vamos a agarrar munición Uno nunca sabe Escopeta No me interesa Fusil No Las armas que traigo Están buenas Metrayadora ligera Primaria Anda Que puedes traer Una de estas De primaria No me interesa Prefiero subir de nivel A mi suficil Este A ver ¿Qué más podemos Encontrar En las profundidades De esta casa Una motosierra Un poco más A ver muchachos Déjenme algo de acción ¿Quieren? Mira Al borde del límite Wow Que bien las acomodaron Bro Quiero un botiquín Me gustaría ir por él ¿Y qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Vinimos a jugar o qué? Venimos Venimos No sé cómo se diga Pero Venimos a jugar ¿O qué? Men No Es Y no No está mi M416 Y tampoco está El suficil Que yo quiero Men Ostras Vas a pasar Si no Para cerrarle Bueno Pues le cierro Ay Hijo de tu madre De verdad Que buen posicionamiento Tiene Bueno Este se coló Por aquí No empieces Ey ¿Por qué te metes bro? Estoy disparando No estás viendo muchacho Perfecto Perfecto Puedes abrirnos la Puerta ¿Qué? ¿Qué? Bueno Bueno, al viejito este se le olvidaron sus códigos de lanzamiento nucleares que para nada son importantes, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Simplemente hay que venir por aquí y esperar a que lo mejor suceda. Dime que me toca algo chido. Nada chido. ¿Qué cúmbo le hice, bro? Balazo, pa' atrás, patadón. Ay, no. Ay, dije, ya me infectaron. No mames. Oh, brecha de carga. Oh, este men es el que te infecta. No mames. ¡Oh! ¡Wow, men! Todo lo que aguanta ese bicho. Me voy a aguantar esta carga de brecha para un sitio que digas, ah, este es el bueno. ¡Eh! Te salvaste, pero por unos segundos solamente. Es difícil darles hechos porque se mueven muchísimo, bro. Ok, solo queda un maletín, lo cual está bien. He encontrado el segundo maletín. Vamos a por el doctor. ¡A por el doctor! ¡Vamos a por usted! Desde la terminal principal. ¡Ay, doctor! ¡Qué quisquilloso es usted! ¡Por el amor de Dios! ¡No! ¡Regrupando antes de que nos dejemos! ¡ sinais aquí! ¡No estoy haciendo esto solo! ¡Es un buen momento! ¡Papá, perdón! ¡Papá, perdón! ¡Algo ya estaría bien recarregando un poquito de munición antes de ir! ¡Total! Estamos aquí Vete a la ñonga ¿Pueden subir por acá? No me jodas Ah, pues sí pueden, sí pueden Buenas noches Estamos en modo torreta, men ¿Y qué? Tienen que recoger munición, creo que sí ¿Qué están haciendo ahí abajo estos tontos? Muerto Ay, sí, y ahora que me voy vienen todos, de verdad Siempre me hacen lo mismo Tu dron no trae munición ¿Te lo recargo? Lo curaría, pero trae mucha vida Huevan el culo, hijo En pocas palabras Lanza cohete, no me interesa La escopeta automática No me interesa Vamos a marcárselas por si la quieren ¿Qué coño? Eh, no mamen A ver Munición La vector No me interesa Aunque ya sería hora de No, no, no Es hora de nada Ostras, pedido Mira todos los que vienen Dime que sí se mueren Guau, es que me pasan tan rápido Que uno ni se las espera Necesito munición No, ya iba a cambiar de arma Voy a durar con esto un ratillo Total No hay armas buenas O no, armas que me interesen Al menos Chavocho Estopeta Granada Bueno, me voy a llevar este total Ay, que asco Eh, yo me lo quité Nadie me lo quitó Al chile ni vi Pero bueno Smoke we everyday Bambaram Bambaram Su fusil especial A ver Que tan especial eres, men Ay, dime que es mi Mi arma Ay, si es la mía Qué bonito Me encanta A mí no me gustó A mí me encanta A ver Y vamos a poner otra aquí Y, y, y Vamos a lanzar una granada Y ahorita Eh, agarro esta mochileta Llega Proteguen las otras Hasta que Otra está en el destino Ay, se llevó las granadas Pues perfecto Vamos a darle ¿Por dónde están subiendo? Por allí Wow, qué satisfactorio, men Mira esas montañas De cuerpos asquerosos Cómo están cayendo A ver, ¿por dónde más están subiendo? Por acá Tú dispara Total Algo le tienes que dar De tanta cosa Que hay allí Y, no darle A tantas cosas De estas Sería ser De manco profesional Pero Pero de los chidos A ver Vamos a recargar Tantita munición Y vamos a ver Por dónde están llegando Ahora Ostras Todos los que hay allí Wow, me tengo que hacer unos puntos Que te cagas con todo esto Y si les desarmas la montaña Se caen Más O les aventaron una granada Bueno, la verdad es que no puse tanta atención Pero bueno Me estoy haciendo unos puntos Que flipas No está listo nada Yo quiero seguir disparando Si se mueren Si se mueren Bro Vamos a recargar un poquito Voy a seguir disparando Bueno, pasa esto Vaya, bro Qué rápidos Estos niveles Estoy bien Estoy bien No Es que no paran Es verdad No paran No paran Toda la vida Y daría lo mismo Sí Pues nada Ahora sí que sí Esto es todo Espero que les guste Que sean divertidos Que se hayan entretenido Que hayan pasado bien Que se hayan satisfacizado No sé cómo se diga Satisfajado Satisfijado Vaya Que les haya parecido Agradable Tantas setas Volando Tantas cabezas Explotando Cual gelatina Cae al piso Mira Relleno gratis Por matarte Dan bala Supongo A ver Vamos No me lleno el progreso De arrasar Más Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Bye bye Bye